Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. Seguimos con los vídeos en este formato de presentaciones express de análisis de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Estamos ahora en la unidad número dos y como siempre vamos a poder encontrar al final del vídeo un link, un vínculo al vídeo de análisis completo que se hizo en el ciclo anterior, el año pasado, en este mismo canal, donde podrán ver más detalles y más contenido sobre el análisis de la obra que nos toca el día de hoy. Estamos entonces, verdad, siempre en el marco del proyecto de cultura literaria, un proyecto personal que busca difundir materiales y contenidos de análisis de obras de géneros y corrientes literarias. Siempre les invitamos a visitarnos en nuestra tienda en TeacherPayTeacher de cultura literaria, donde podrán encontrar presentaciones y otro tipo de materiales didácticos que están relacionados y dirigidos tanto a estudiantes como a docentes del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos entonces en la unidad dos, el siglo dieciséis, Renacimiento, siglo de oro, y vamos entonces ahora a entrar en una de las obras de esta unidad. Estamos hablando de la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Tenemos entonces la segunda carta de relación, obviamente una primera, y que inaugura esta carta en lo que se le va a conocer como Crónicas de Indias. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es una carta que envía Hernán Cortés al emperador Carlos V. Aquí va a relatar Cortés su avance hacia Tenochtitlán y va a describir la ciudad y también cómo va a ser recibido por Montezuma. Bien, pero antes, pues conozcamos un poco al autor de esta obra. Estamos hablando de este señor Cortés, nacido en Medellín, Extremadura, en el año de mil cuatrocientos ochenta y cinco. Estudia brevemente en Salamanca y después se va a sumar a tanto otros buscando aventura y fortuna en el nuevo mundo. En mil quinientos once va a participar en la llamada expedición en Cuba bajo el mando de Diego Velázquez, gobernador de la isla. Pero pronto Cortés va a encontrar que él necesita su propia ruta o tiene como, digamos, la ambición de tener su propia misión y reconocimiento. Por esto se decide a él, sin que tenga el permiso de Diego de Velázquez, dirigirse hacia México, donde va a llegar en el año de mil quinientos diecinueve. Aquí estamos hablando de que Cortés, antes de embarcarse hacia Cuba, manda la primera carta de relación, donde le va a decir al emperador Carlos V, pues que él está buscando, pues obviamente, llevar más allá del honor y la gloria de la corona y también de la iglesia. Y con esto, de alguna manera, él se va a cubrir las espaldas y se va a lanzar entonces a esta expedición, sin permiso de Diego de Velázquez, hacia la zona que hoy por hoy es conocida como México. Eventualmente, en esta expedición, pues va a resultar en la caída del Imperio Azteca, la captura de la capital de Tenochtitlán. Posteriormente, efectivamente, Cortés obtendrá la gobernatura y la Capitanía General de la Nueva España. La segunda carta de relación, entonces, justifica, de alguna manera, la acción durante la conquista del área conocida hoy en día como México. En aquel entonces, un grupo poblado por diferentes tribus, clanes, pueblos, etnias. Y esto va a derivar, entonces, en la posibilidad de que Cortés, de alguna manera, como ya decía antes, justifique, explore y brinde una cantidad de detalles. Por eso hay tanta descripción para, de alguna manera, dar a entender de que esta es una zona rica y que vale la pena la expedición que está llevando Cortés. A pesar de, insisto, no haber tenido ninguna orden, al contrario, de parte de Diego Velázquez, para poder movilizarse hacia esta zona. Entonces, Cortés quiere demostrar que, aunque él no estaba autorizado, su decisión fue la mejor, que aquellas tierras valían la pena. Y luego, claramente, las acciones de Cortés van a estar siempre permeadas, obviamente, bajo su propia mirada subjetiva, que lo va a convertir a él en una suerte de civilizador muy racional, muy pacífico, muy estratégico, y, obviamente, cubrirá toda su hazaña bajo un manto, digamos, de prudencia civilizatoria. Obviamente, si tuviéramos la versión de parte de los conquistados, pues no sería de esa manera, ¿verdad? Por eso es muy importante recordar siempre, y esto lo vemos dentro del tema AP, ¿verdad? De sociedades en contacto, que la perspectiva histórica, quién está escribiendo y quién está narrando, nos va a dar siempre una pauta de lectura sobre eso, ¿no? La perspectiva, el punto de vista que va a definir, entonces, cuál es la manera en que se cuenta la historia. Cortés defiende, entonces, defiende, describe, detalla y siempre construye una percepción de su propia justificación sobre la manera en que se conduce y lo que va a encontrar él durante este trayecto. Bien, entonces, tenemos esto un poquito en lo que es la autoría. Ahora, en recursos literarios, contamos con una narración en primera persona. Obviamente, estamos ante el género epistolar, es una carta literal, es una carta, una misiva, una epístola, que está mandando Cortés a Carlos V, y entonces está narrando él en primera persona. Él dice lo que mira, el uso del yor, la teleexperiencia, yo viendo lo que pasaba y que era obra del demonio, hablando, ¿verdad?, de las creencias, las supersticiones y los ídolos de los indígenas, y entre otras cosas. En otras palabras, la opinión, la perspectiva, la percepción de Cortés va a estar en todo el escrito, y esto lo convierte, entonces, es una narración en primera persona. Como ya mencionábamos anteriormente, debido a la necesidad de justificar sus acciones y también brindar una imagen de alta y suma riqueza del territorio, hay una descripción detallada. Aquí tenemos, entonces, mucho uso del policíndeton y el asíndeton, ¿verdad?, estas descripciones con exceso de artículos y o la ausencia de ellos, casi como una lista de compra, para poder lograr una descripción minuciosa. Narra eventos, narra entornos, esta gran ciudad de Temistitán está fundada en esta laguna asalada de la tierra firme y va y va brindando detalles y demás, porque además, recordemos, que le está sirviendo o funcionando, en este caso, como un explorador, y tiene que dar, entonces, también una mirada lo más fidedigna posible del territorio en un tiempo que se carecía de fotografía y video. Así que esta carta se convierte en un testimonio histórico de la primera mirada de un europeo sobre este territorio de la nueva, del nuevo territorio, nuevo continente descubierto, ¿verdad?, por los europeos. Tenemos hipérbole porque sí, hay una exageración tanto de la beneficencia de Tenochtitlán, así como de la cultura, en parte, obviamente, brindada por el asombro de un europeo que por primera vez se encuentra ante este tipo de civilización, así como también, insisto, para mostrar y demostrar a la corona española que este es un territorio que vale la pena. Esta es una sociedad que está llena de riquezas y posibilidades y potencialidades y que, por ende, es importante para la corona, pues, también aliarse con ellos o, en todo caso, pues, expandirse, ¿verdad?, hacia esta zona. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, porque con la relación de todo lo que hay en esta ciudad, se podría hacer un libro grande y habla, entonces, Cortés, de toda la magnificencia que se encuentra en este espacio. También hay mucha comparación y analogía, importante para poder traducir primero, Cortés, asimismo, sobre cuál es la dimensión de este territorio y también para que pueda ser entendido por Carlos V o cualquier lector europeo que tenga, entonces, una referencia que entienda y comprenda, que maneje, que sea parte de su realidad, para poder, entonces, entender qué tan grande o qué tan maravilloso es este espacio físico, geográfico, civilizado, que encuentra Cortés a su paso. Así que, entonces, él va a estar comparando las maravillas de Tenochtitlán con las ciudades europeas. Esta es la analogía y la comparación que permite esa suerte de, digamos, traducción hacia la mentalidad y la cosmovisión europea de este nuevo mundo que se está encontrando Cortés paso a paso. Así tenemos una comparación con los mercados de Tenochtitlán, por ejemplo, con los Sevías y Córdoba, ¿no? Y de esta plaza salen más de 70.000 ánimas que vienen a comprar y vender cada día. Y así, estas enumeraciones, esta posibilidad casi estadística de Cortés de brindar una cantidad de datos numéricos, comparándolos también con ciudades europeas, permite, insisto, este tránsito, esta traducción de un espacio físico nuevo, una civilización y sociedad desconocida, hacia una conocida, en este caso, pues la propia de España. Tenemos también las características literarias que serían propias de la influencia del siglo XVI. Recordemos que nos encontramos en la unidad número 2 del siglo XVI, Renacimiento para toda Europa y siglo de oro de manera particular para España. Aquí claramente hay una visión humanista y antropocentrista. Estamos hablando de que la forma en que Cortés centra su narrativa, en la experiencia y el logro humano, como describe la ciudad y los pueblos, como él mismo se integra en esa perspectiva, en esa mirada, nos está hablando de un enfoque desde el ser humano y su logro y capacidad. Pero también el hecho de que esté escrita en primera persona y muestra sus percepciones, sus opiniones, sus sensibilidades ante este nuevo espacio geográfico y urbano, es parte de una tendencia de la época. El autor, Cortés, se presencia como ser humano, se da importancia a sí mismo, se menciona, él mismo va justificando, como ya dijimos anteriormente, sus decisiones, sus acciones son reflejadas o vistas como que fueran hazañas y de esa manera se convierte en un héroe de su propio texto. Entonces, esto que le permite presentar su perspectiva personal y justificar sus acciones ante Carlos V, está bajo una clara influencia humanista antropocéntrica del siglo XVI. También el texto, aunque plagado de exceso de descripción y también exageraciones, los hechos están presentados de una manera directa y comprensible, es decir, sencillo. No hay un uso excesivo de figura retórica, cosa que sí vamos a encontrar en el siglo XVII durante el barroco. Y finalmente, ya hemos mencionado que este texto inaugura las Crónicas de Indias. Aquí estamos hablando de relatos históricos que fueron escritos por quienes exploraron de manera directa o también quienes fueron, digamos, recibiendo la información de otros que sí habían vivido esto de manera directa o personal y quedó registrado como la historia de lo que sucedió durante el descubrimiento, la conquista y la colonia de América. La segunda carta de relación inaugura este género narrativo histórico, usando, como ya hemos visto, características propias de la crónica también. La persona narrativa, la descripción detallada, elementos maravillosos y exóticos, las exageraciones que hace Cortés en el momento de lo que está mirando, así también con una finalidad informativa y propagandística, con un tono heroico y épico, porque como ya dijimos, antes Cortés se va a poner el mismo como el héroe de la acción, de alguna manera, ¿no? Y la perspectiva aerocéntrica claramente, que se ve tanto en las comparaciones con las ciudades o los diferentes hitos urbanos propios de Europa, landmark, podemos decirlo, los espacios importantes, ¿verdad? Como también la perspectiva religiosa espiritual, la construcción de la realidad, que lo vamos a ver ya pronto en el tema AP, porque él mira a los ídolos, mira a las estatuas, mira a los dioses, mira a las representaciones de los dioses de los indígenas, y para él esto es nombrado como ídolo, superstición o obra del demonio, particularmente el tema de los rituales de sacrificio humano. Desde la perspectiva aerocéntrica, católica, él convierte esto en algo satánico, dañino, y se lo hace ver y notar también a los indígenas, cosa que obviamente antes ellos carecían de esta otredad, esta otra perspectiva que Montezuma la va a asumir como propia una vez que él sienta pues de que ya sea por temor de que Cortés es un enviado efectivamente de la divinidad que es al cual, o por temor, debido a que claramente son extranjeros con gran poder, estamos hablando del uso de los caballos, estamos hablando de las armas de pólvora, o que usaban pólvora, sea por lo que sea, por la suma de todo esto, pues Montezuma acepta y quita, ¿verdad? Los ídolos que serán reemplazados por el imaginario católico. Entonces, todo esto dentro de las características literarias de la segunda carta de relación. Ahora, esto, el contexto histórico en este documento es de alta importancia, porque claro, estamos hablando de una crónica de Indias que es un documento histórico narrado de forma cronológica sobre eventos que fueron vividos en primera persona, en este caso por quien escribe, por Hernán Cortés. Estamos hablando de que Cortés desembarca en la costa actual del lugar llamado Veracruz, inicia la expedición que lo va a llevar eventualmente a Tenochtitlán. Aquí él va a encontrarse con diferentes pueblos que estaban disgustados, digamos, o inconformes con la forma en que estaba llevándose la vida o la sociedad en la época bajo el Imperio Mexica-Azteca, que entre otras cosas tenían o habían instaurado la llamada Guerra Florida. La Guerra Florida que la vamos a volver a ver en el cuento de Julio Cortázar de la noche boca arriba, ¿verdad? Cuando miremos el boom latinoamericano. La Guerra Florida que básicamente se había instaurado por los sacerdotes mexicas y como una manera de apaciguar los dioses en momentos de sequía y hambruna. Y esto significaba básicamente salir y cazar a guerreros de otras tribus para luego hacer sacrificios humanos con ellos. Obviamente, entre otras cosas, esto generaba mucho malestar en las tribus que estaban dominadas, digamos, bajo este Imperio. Uno de los principales grupos que se va a convertir en aliado de Cortés y que está narrado esto en la segunda carta son los Tlaxcaltecas. La llegada a Tlaxcala es muy importante. Incluso se van a convertir al catolicismo, ¿verdad? Algunos de los líderes de los Tlaxcaltecas que eventualmente serán los grandes aliados de Cortés. A todo esto valga mencionar, ¿verdad? La suma maravillosa, extraordinaria de casualidades que va a permitir de que Cortés se comunique con estas personas, donde por un lado tenemos a unos náufragos que años atrás de la llegada de Cortés habían sobrevivido entre mayas. Uno de ellos había aprendido incluso el maya, el idioma, ¿verdad? Y otro que es que le hayan regalado a Cortés entre varias mujeres esclavas a Xuchemalinche, que era de origen mexicano o hablaba en todo caso el náhuatl, y al haber convivido con los mayas había entonces el maya y el náhuatl, mientras que el otro náufrago manejaba el castellano y el maya. Entre estos dos lenguas, que es como sale descrito dentro de la obra, la carta de relación de Cortés, se va a lograr una cadena de transmisión que le va a permitir a Cortés comunicarse con esta gente. Y esto le va a permitir, entre otras cosas, generar estas valiosísimas alianzas. Incluso Xuchemalinche le va a salvar la vida a Cortés y su gente en un momento dado, cuando le cuenta de que hay una posible emboscada en un momento determinado en una de las ciudades, ¿verdad? Donde Cortés va a acabar matando a todos los que intentan acabar con ellos. Claro que él lo cuenta como que básicamente solo fue algo en defensa propia y que hicieron el menor daño posible. Bien, tenemos entonces de que una vez que llega a Tenochtitlán, este es uno de los puntos álgidos del documento donde se narra esa primera conversación entre Montezuma y Cortés. Aquí viene aquella famosa parte, ¿verdad? Que Montezuma se muestra dentro de la ropa diciendo, mira, yo tengo carne, soy un ser humano igual que vos, no soy una deidad. También dice que él no tiene mayor riqueza, que solamente ha heredado de sus padres algunas baratijas por ahí. Y también tenemos esta parte donde se sabe, o se menciona, o esto es como lo vende de alguna manera Cortés en la carta, de que Montezuma cree que efectivamente Cortés es un enviado de Quetzalcóatl. Recordemos que Quetzalcóatl era esta entidad muy importante en la conmovisión en el mundo, digamos, religioso, espiritual de los mexicas, que era este dios barbado blanco que se había ido en dirección a donde ahora regresaban estos barcos barbados blancos montados en estos animales exóticos, con grandes bastones metálicos que disparaban fuego. Y entonces aquí viene un poco esta parte en que no estamos totalmente seguros si es así, porque Cortés lo cuenta de esta manera, pero probablemente sí había alguna posibilidad de que efectivamente pensaran de que éste era un enviado de un dios. Y aquí viene un poco esta parte donde se dice de que entonces, debido a esto, Montezuma va a ser sumiso ante él y esto va a ser muy mal visto por su gente. Eventualmente habrán tensiones, una matanza en el Templo Mayor en mayo de 1520, donde los españoles van a acabar, matar con una cantidad de nobles mexicas durante una ceremonia religiosa. Eventualmente muere Montezuma, cada vez rechazan más a los europeos españoles, hasta que tienen que retirarse en la llamada, pues la noche triste del 30 de junio de 1520, donde van a morir muchos durante la huida, así como también aliados indígenas. Aquí más o menos poco después termina la segunda carta de relación de Cortés, donde está diciéndole a Carlos V que él va a volver, que él va a lograr terminar con esta campaña y van a conquistar y dominar a Tenochtitlán y por ende pues le pide apoyo, ¿no? Y efectivamente esto va a suceder. Se reorganiza, esto ya está fuera de la segunda carta, esto va a ocurrir después y va a volver entonces a asediar a Tenochtitlán durante más de 70 días, acabando con la mayor parte de la población, porque la resistencia se mantuvo de manera considerable hasta el 13 de agosto de 1521. Hace poco se cumplió el aniversario de la caída de Tenochtitlán. Aquí se acaba el Imperio Mexica, esto va a producir, entre otras obras, pues la que hemos leído o vamos a leer nuevamente, de verdad, se ha perdido el pueblo mexica, fue Manáhuac, y comienza el dominio español en lo que ahora se conoce como el centro de México. Bien, y finalmente entonces, ¿qué temas haitinos podemos encontrar? Bueno, pues obviamente y de manera importantísima las sociedades en contacto, esta interacción, esta primera interacción entre españoles y mexicas, pero también españoles contra caltecas y otros grupos, y el imperialismo que básicamente es este movimiento, perspectiva, verdad, superior europea de que tenían ellos y que ya venía de alguna manera el impulso de esa inercia prácticamente de la reconquista, esto de avanzar y avanzar además bajo una lógica de identidad religiosa. Recordemos que en principio había sido el conflicto católico-musulmán, ahora era como tomó el tema de convertir a estos seres supersticiosos que encontraban en un nuevo territorio, que incluso se discutió por mucho tiempo si tenían alma y si valía la pena convertirlos, y finalmente pues se justifica la conquista y el sometimiento, verdad, en este caso de parte de Cortés con el resto de los pueblos. La dualidad del ser también está presente, ¿por qué? Porque nos muestra una imagen de Mexica, de los Mexica, de Montezuma, pero también está la percepción europea, la de Cortés, que está claramente definida de cómo él va convirtiendo todo desde sus ojos y su cosmovisión católica española, europea, todo este mundo de supersticiones, ídolos y sacrificios vistos de una manera negativa. Tenemos el tiempo y el espacio, con el alto nivel de descripción que hace Cortés sobre la naturaleza y el ambiente, la rica biodiversidad, todo el tema de esto es una tierra de oportunidades, y la creación literaria, porque podemos ver la carta como un documento histórico literario que busca persuadir, narrar una visión específica de los hechos desde la perspectiva de Cortés. Pues bien, esto ha sido un poco la segunda carta a relación de Hernán Cortés. Una vez más, ¿verdad? Aquí vamos a poder encontrarnos con el link al video, donde tenemos una versión más amplia de análisis de esta segunda carta a relación, para quien quiera profundizar, y como siempre les invitamos a visitarnos en la página, en la tienda de Teacher de Cultura Literaria, donde podrán encontrar diversos recursos, entre ellos pues el paquete completo de todas las presentaciones de la primera fase de Cultura Literaria, más diversos tipos de documentos útiles para docencia. Así que una vez más por su atención, muchas gracias.